Digamos que eso que usted acaba de decir es la política del amor y que no entiende uno cómo pueda ser calificada por algunos como política del odio a no ser, la única forma de entenderlo es de un discurso reiterativo de titulares que se quedan es en la pelea y que esto es el odio y que no buscan hablar más de las transformaciones que se están buscando. A mí me llamó la atención, doctor Petro, un trino que puso hace pocos minutos porque yo que lo conozco nunca, yo lo he escuchado a usted, digamos, nunca lo he visto de mal genio, nunca lo he visto usar una mala palabra pero en un trino que puso hace pocos minutos refiriéndose al señalamiento que hizo el senador Uribe de que usted supuestamente se habría reunido con Carlos Castaño a determinar el asesinato de compañeros suyos. Usted ahí habla, le dice, Uribe lo que dice, eso es miserable. Le genera a usted una indignación que usted, aunque ha tenido eventos que ameritan esa indignación, no los hace públicos y hoy en ese trino califica a Álvaro Uribe, él es de miserable. ¿Qué pasó ahí, doctor Petro? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué siente ahí? El ladrón juzga por su condición. Entonces Uribe no puede tener en su cabeza cosas que nosotros sí vivimos. Él no es culpable de eso, son vidas diferentes. Pero de algo que digamos me enorgullezco y que hace parte de esas cosas positivas de la vida es que al pasar por el M19 desde muy joven, entré a los 17, 18 años y lo dejé pues cuando se acabó, en el 94. En algo que fue muy afín y por eso, digamos, aún hoy es difícil que alguien del M19 pelee con otro del M19, a pesar de que hay tantos distanciamientos actuales, digamos. Hay gente del M19 ayudando a Uribe, que deberían contarles cómo era, pero yo creo que Uribe ni les pone cuidado, los usa apenas. Ese modo, esa cultura organizativa que había al interior de nosotros era de protección mutua, por obvias razones. Eso mismo pasa con todos los que pasan por la guerra. Eran compañeros y compañeras que si a alguno lo cogían y lo torturaban, pues en sus manos estaba la vida de otros. Y había toda, digamos, una conciencia del cuidado del otro y de la otra, muy intenso, muy, muy, muy intenso. Entonces, esa creencia de Uribe, que entonces era posible una traición de ese estilo, como irse al paramilitarismo y llevar a asesinar a los mismos compañeros de uno, pues eso no está, sino en la mafia. Es que ni en la mafia está, porque en la mafia también existen ese tipo de protecciones mutuas entre ellos, que se quiebran y ahí sí se matan entre ellos mismos. La mafia se mata entre ellas mismas. Una vez yo muy asustado por la persecución de los paramilitares contra mí, porque yo sí me vi muerto. Yo no creía que iba a sobrevivir todos esos debates sobre la parapolítica. Uribe vive ese mundo, digamos, y cree que los demás somos como él. Por eso yo le dije en el debate, no, Uribe no, no se equivoque, yo no soy como usted, yo tengo otra vida, digamos, claro, me la pueden criticar. ¿Cuál es la vida de Uribe? Pues esa, de los Ochoa Vásquez y los convivires y los mancusos y los castaños y los don Bernas y esa gente que se mató entre ellas mismas. El castaño lo mató el hermano. ¿La vida mía cuál ha sido? Pues el revolucionario. Ah, no, pueden criticar la vida del revolucionario. Pero yo he sido un revolucionario. Y en el M-19, ¿qué era el M-19? Una organización revolucionaria. Y sus gentes que integraron ese movimiento a lo largo de tantos años, pues lo que se criaron en su cultura fue como revolucionarios. Por eso la palabra específica que usan esas organizaciones es compañero, compañera. Nosotros nos decíamos era hermano, hermana, y así nos sentíamos. Esa era la realidad. Entonces, con su mentalidad educada en esos ambientes traquetos, llega a creer que nosotros somos como eso. Pues simplemente es miserable. Eso es... No somos como viven. Eso no es... No es, digamos, nuestra cultura política, sino nos criamos. Esa no es nuestra crianza. La crianza de nosotros es vivir entre un humilde. Siempre lo... Durante mucho tiempo. Campesinos, gente de barrio popular, mi Bolívar 83, a amar a la gente pobre, porque eso es lo que yo siento. En muchos de estos sectores políticos con los que hemos hecho alianzas y cosas y hemos andado por algunos caminos juntos, no existe el amor por el pobre. Y esa es la diferencia, por eso se choca. A mí me da por dentro, porque yo no manifiesto eso en forma de palabrotas y eso, pero que cierren el San Juan de Dios y lo demuelan. Eso es odio a los pobres, ¿qué más? Y alguien que sienta amor por los pobres sabe que eso no se debe hacer, porque eso es uno de los grandes monumentos populares de las... Eso es como tumbar una estatua de Gaitán. Quizás no sirve la estatua, pero eso es un amor popular que hubo allí. Que lo vayan a golpear con el esmalo un poco de gentecita pobre porque los manipulan y los hacen invadir un lote. Cuando hay tantas fórmulas para solucionar eso pacíficamente como lo hicimos nosotros. Y entonces no les da ni siquiera remordimiento de conciencia mandar el esmalo a pegarle a unas jovencitas y a una gente pobre. Eso no. Gustavo. Gustavo. No, no tenemos tantas fórmulas. Queda clara esa respuesta de dónde salió el calificativo hoy, hace pocos minutos, al senador Uribe Vélez. Pasando a otra frase que usted dijo anoche en la respuesta contundente para mí, contundente al senador Álvaro Uribe Vélez, que me llamó también mucho la atención y creo que vale la pena el debate. Pues la explicación, dijo Gustavo, el senador Petro, no sé qué va a pasar conmigo, ya me embargaron la casa, también vale la pena recordar perfilamientos, persecución del DAS, amenazas, tiene que ir a hablar con Castaño. Y usted dice anoche, dice, puede que me maten, pero yo soy un revolucionario. Esta pregunta, esto para hacerle dos preguntas. ¿Cómo está pensando de aquí para adelante, cuando el uribismo está en el poder, está desesperado, ya entonces el fiscal dice que usted o que la Colombia humana la financió es la niña política? Eso es desespero para mí. Que ya, y hoy como lo manifiestan las redes sociales en tono irónico, no, entonces resulta que Gustavo Petro es el fundador del Centro Democrático y el mejor amigo de Carlos Castaño. Ese desespero que está profesando el uribismo. ¿Cómo está viendo los pasos de aquí para adelante, Gustavo? Esa es la primera pregunta. Y una segunda pregunta tiene también todo este contexto. Si es así, si la vida ha sido así, de amenazas, de azares, también de momentos maravillosos. Desde el gatopardismo pudieran preguntarle, hombre, ¿por qué no se ha ido a ver ballenas? Esas dos preguntas, Gustavo. ¿Por qué no se calla? ¿Por qué no se calla? Claro, esa calma chicha, entonces callémonos, ¿no? Nos sacamos una foto con Paloma Valencia, son ríos, y sale, y la gente siente una tranquilidad, porque dice, esto no, una tranquilidad pasajera, porque si uno se toma una foto con Paloma Valencia, es ella la que tiene el foto. No es la otra persona que se toma la foto con ella, es ella la que tiene el poder. Y no voy a criticarla a ella, porque es parte de un movimiento total. Todos sabemos que toda esta guerra que se convirtió en Colombia reciente, contemporánea, llamémosla así, porque desde que es república Colombia viven guerras. Pero digamos, esta contemporánea, donde está la fara, y todo eso tiene un origen. Un señor Valencia decidió bombardear unos campesinos. Esos campesinos eran liberales, radicales ya, digamos, en tránsito hacia el comunismo, como ideología. Pero pacíficos, cultivaban café, eso era lo que hacían. De ahí saldió la frase de que, y los bombardean desde aviones. Y ahí empezó. Y cuando uno va y mira las noticias de hoy, por ejemplo, hoy, entonces tienes una emboscada de unos soldados por allá en San Vicente del Caguá, y una matazón de campesinos en la Macarena, cerca de ahí, pero bueno, relativamente en la geografía nacional nada de cerca. ¿Por qué los matan? ¿Por qué masacran todos esos campesinos ahí en Buenavero, en Vistahermosa, etcétera? Porque cultivan hoja de coca. Y entonces ellos habían hecho un acuerdo con el gobierno de Santos para sustituir esos cultivos dentro del gran acuerdo de paz. Y dejar de cultivar hoja de coca. Y entonces Duque, en su lurito de que había que acabar la paz, que no es por un capricho, es que ese proyecto mafioso necesita la violencia, no la paz. Y entonces van destruyendo esa paz. Y entonces se les ocurre que una forma de hacerlo es incumpliendo el pacto que había hecho el gobierno anterior, que ellos odian, el de Santos. Y entonces son 90 mil familias campesinas a los que les dijo el Estado, oiga, venga aquí, tranquilo, cambia este cultivo, y después le llegan unos bombardeos otra vez. Y han pasado desde ese periodo de Valencia, el abuelo, a hoy, ¿cuántos años? Más o menos 40, 20, 60 años. Más o menos, 60 años. Y volvemos a hacer lo mismo. Dentro de esos chiquitos que salen corriendo de algún rancho fumigado y glifosato, y con el ejército golpeando personas, un chiquito de esos puede ser el otro Manuel Marulanda Vélez, que lo fue en el pasado, porque también le mataron el tiro y un poco de bañas, cuando estaba pequeño. Entonces, el eterno retorno, decía Nietzsche. Federico Nietzsche hablaba del eterno retorno. Volver y volver y repetir la historia, y fracasar y fracasar y fracasar como nación. Es que lo que nosotros estamos proponiendo, oiga, ¿nos vamos a devolver a lo mismo? Cambiemos, cambiemos. ¿Por qué no cambiamos? Si lo que nos espera es universidad para toda la juventud, que lo podemos hacer. Si lo que nos espera es que esos campesinos cultivadores de hoja de coca hoy podrían tener tierras fértiles, y cultivar mazorcas, y cultivar papas, dependiendo de los climas, y cultivar aguacates, ya que los hicimos famosos. Y no solamente cultivarlos, sino asociarlos para que tengan agroindustria, y hagan champú, y vendan el champú de aguacate, y vendan los productos agroindustriales de toda la... Y esa agroindustria entonces necesita jovencitos y jovencitas que sepan. Y de ahí la importancia de la universidad. Y una sociedad de conocimiento entonces va teniendo una industria que no es como la que hoy tenemos. Esos pequeños empresarios de Bogotá, de taller de casa, que se pueden poner paneles solares en todos sus techos, y asociarlos de tal manera que el saber los haga prosperar. Y digamos, esas dinámicas de otra Colombia, ¿qué es posible? No necesitamos que nos ayude ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, con los cuales podemos tener buenas relaciones con todos, porque ¿quién dijo que uno de esos países es enemigo de nosotros? Cuando nos ha hecho un mal, excepto Estados Unidos, quitándonos Panamá, y obligándonos a hacer una guerra que no es la que le conviene a Colombia. Nosotros podemos tener relaciones con todo el mundo, y hablar del cambio climático, y plantearnos la nueva ingeniería global que se necesita institucionalmente para enfrentar la peor epidemia que hoy recae sobre la humanidad, que es el cambio climático. Y podemos ganar en eso, porque tenemos sol, tenemos energía limpia, y si le juntamos el conocimiento, nos podemos desenvolver como las mejores sociedades en los nuevos terrenos de la economía descarbonizada. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuál es el miedo al cambio? Si lo que tenemos nos está matando. Literalmente nos está matando. En ese caso de Barranquilla, Holmen, yo veía en el periódico todo eso de RCN y Caracol, toda esa vaina de indiosar lo que pasaba en Barranquilla. Y como si fuera lo... Claro, estaban preparando a Char para ser presidente. Ese era un gato parro que tenían en las manos. Y entonces Char, el gran administrador, el gran gerente, privatizó toda la salud de Barranquilla. Y Uribe lo quería, hablaba bien de él, y Vargas Lleras, obviamente, que después lo traicionó. ¿Y por qué? Porque él era el modelo de la ley 100 puesto en su máximo esplendor en Barranquilla. Habían privatizado todos los hospitales. Y hablaban maravillas de eso para aquí y para allá, y los edificios nuevos del norte de Barranquilla, que es como la idea de Peñalosa, de la ciudad norte y la ciudad ríos. Cemento, cemento y cemento. Y se les olvidó los pobres. Se les olvidó la educación para toda la juventud. Se les olvidó la salud pública preventiva. Se les olvidó que la gente tenía el derecho de comer en sus casas. Se les olvidó la política social, que es el eje de un gobernante. Y hoy viene la pandemia y cháquete, nos muestra toda la realidad que ocultó RCN, Caracol y todos sus asociados. La maravilla no existía. Los edificios del norte de Barranquilla no salvan a los pobres de Barranquilla de la muerte que les está propiciando la pandemia. La gente se está muriendo en sus casas porque los hospitales que privatizaron no tienen la capacidad de atenderlos. La enfermedad se despegó en punta y va arrastrando al resto del país porque el resto del país no es que esté mejor. Digamos que Barranquilla. Barranquilla no sirve para mostrar cómo ese gigante construido por la prensa que bañaban de oro y de plata era nada. No hubo política social en Barranquilla. La gente tiene que desesperar a que saliera a la calle a comer y en el desespero de salir a la calle se enferma. Y cuando se enferma, grave, no hay dónde atenderlo porque la red pública no existe y la red privada no sirve para la atención de las personas. Gracias. Gracias. Gracias.